¿Cómo están gente del otro mundo? Yo soy la leche bien fría, pero si me descongelas dándole like a este video me puedes decir que muy bien Y aquí estamos con mi regreso otra vez para jugar este juego de terror Que son juegos de terror que no dan miedo Que esto es en serio, no dan miedo, solamente te dan una sensación de sorpresa, pero hasta ahí Y si se escucha la voz de la computadora, ya saben, esta voz medio rara Pues déjala mejor con el micrófono pro, a ver Bueno, ya estamos, vamos a elegir el idioma que va a ser portugués Porque somos portugueses, no, mejor español, ya saben, somos españoles Y a ver que esto, nueva partida, el Jason, es el Jason, miren Ah, pues nos vamos a poner Michael Jackson, nos vamos a poner Michael Jackson A ver si lo carga, Michael Jackson, 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 XD No, mejor no, este, ese número ya está pasado Que wifi, como siempre, fácil Normal Sí, no, no, difícil Voy a elegir todo a lo loco Que va a ser así muy random Ahora, ahora, ¿qué, qué es? ¡Muere, muere! ¿Qué pasó? Ah, se mueve la cámara, sí No, eso va a ser un fastidio Esa, la cámara si se mueve así va a ser un fastidio total Se lo oscuro A ver Ahora, amigo, soy el kurdio Te cuidaré en tu viaje Ay, no, no quiero que me cuide nadie Esta cámara es un desastre No se pueden mover A ver, misión libera 20 años o sea que tengo que liberar a los jayson ok pero a ver o recorrer corre dónde está vamos a abrir esta puerta vamos hola amigo toma 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 muertes fuerte fuerte o sí ya se murió vamos para acá muere sí ya matamos a 2 pero esta cámara es muy difícil de mover recargando sorprende sorprende muerte 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 no pero que el hijo de su puto hoy me persiguen muchos como me salvaré de esto son muchas almas maldita cámara estorba mucho muere 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 tengo un headshot porque no se mueren hay no me acorrelaron corre 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 este juego no da tanto miedo debería ser de acción en vez de terror corre 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 los personajes no dan miedo parecen luchadores miren solamente eso hay no me mataron otra vez vamos a otro juego porque está malo calificación 3 de 10 hola amigos y amigas estamos aquí en este juego que se llama will there mean we como que no se que slender man is this pues vamos a darle a ese estamos en esta este medio juego raro que es como de slender man y con una niña y con un alguien y pues vamos a cantar la de michael jackson huevo hue 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 turun 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 ah vamos a caminar aquí tan tan me aprende los controles y este este tubo a que se pa ya perro le voy a dar balazos orele 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 muere se muere se vamos a ir vamos a investigar por acá esta puerta no se puede abrir no se como abrirla muerse 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 maldita puerta la puerta pues está muy medio rara pues voy para acá que hay que ese alguien que como baila como baila bueno así aquí me está atacando me está atacando la niña muerse slender man oh si lo maté a la niña muerse tome perro tome perro tome perro y muerse perro y a ver a ver amigos ay no bueno amigos lo vamos a dejar hasta acá porque este juego da un poquito de flojera y no lo volveré a jugar pues ya saben dejen su like para tal vez hacer otra parte o no se y pues nos vemos hasta la próxima chau